Este es un estudio, no va a ser un sermón, es un martes doctrinal. Estamos saludando a la hermana Noemí de Whistle, parece que está en medio nuestro. ¿Dónde está mi hermana Noemí? ¿No está acá? Bueno, parece no estar. Me avisaron que estaba. ¿Sí? ¿O yo no miro ya? Atrás, muy bien. Ah, allá. Dios te bendiga, mami. Bienvenida. Desde la iglesia de Lima, allá en California. Esposo, hermano Alberto Whistle. Damos la bienvenida a todos los demás, que son locales y no sé de dónde vienen otros más, visitas quizá. Y queremos exhortar a los del Auditorio Radial que puedan hacer llamadas por teléfono para las preguntas del caso. No haga las preguntas antes, aunque pueda pedir papelitos usted para mandarlos después. Pero vamos a explicar algo primero. Y vamos a orar. Levantemos las manos al Señor. Padre, bendícenos en esta noche de doctrina, de enseñanza a tu pueblo, Señor amado. Por la radio, por donde, el canal que llegue. Padre, en el nombre de Cristo, bendice a los dadores alegres, los colaboradores, los necesitados de estas notas. Y ábrenos el sentido. Ábrenos la palabra y el sentido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aquí tenemos una cantidad de preguntas. En el retiro último, se habló del desarrollo de la iglesia. Todas las preguntas van más bien en ese rumbo. Pero queremos ampliar un poquito más. Entonces, vamos a hablar unos minutos. Quiera unos 25 minutos. 20 minutos. Respecto a la formación de la iglesia. Porque el tema del retiro fue el desarrollo de la iglesia. El crecimiento de la iglesia. Pero vamos a hablar ahora un poquito más a fondo. Sobre la necesidad o qué necesidad hubo de la iglesia. Como iglesia del Señor. Y quiénes la iban a conformar. Por ejemplo, en la carta a los Efesios. Se habla de que hubo una gente. Capítulo 1. En el verso 12. Que hubo gente. Que estaba esperando. A Cristo. Desde la fundación del mundo. O sea. Desde Adán. Desde la caída. Entonces. Habla. De luego. Usted sabe. Esa gente. Estuvo esperando. Que viniera. Perdón. El Redentor. Unos creyeron. Esperaron. Otros no creyeron. Y yo creo que entonces. Ellos mismos se eliminaron. Se perdieron la oportunidad. Pero luego enseguida. Muchas gracias. Enseguida. Los llamados fueron los judíos. Según. Según el capítulo 1. De Efesios. Verso 12. Nosotros. Hablando de los judíos. Que fuimos los primeros. En esperar. En Cristo. Usted note. Los primeros fueron. Como pueblo. Israel. Esperaron. En el Mesías. Mientras que el resto del mundo. No estaba esperando nada. Sin embargo. Hubo salvos. Fuera de la. De Israel. Quiere decir. Que el Israel. Que se estaba formando. O sea. El Israel de Dios. Que iba a ser salvo. Era más. Un Israel espiritual. Que un Israel material. O literal. Es decir. Si se estaban salvando. Gentiles antes. Luego se estaban salvando. Judíos. Luego entonces. El pueblo llamado. Territorialmente. Llamado Israel. Nacido descendencia de Abraham. Con nacionalidad israelita. No eran salvos. Por ser de ahí. Eran salvos. Porque estaban creyendo. En la misma fe. De Abraham. Ese se le llamaría. Un Israel de Dios. Pueblo de Dios. Llamado. Pero luego agrega. Y dice acá. Eh. Nosotros. Que fuimos los primeros. En esperar en Cristo. Que era. Íbamos a hacer. Para la alabanza. De su gloria. Dice. En él. También. Vosotros. Ya no son ellos. Vosotros. Después de escuchar. El mensaje de la verdad. El evangelio. De vuestra. Salvación. Y habiendo creído. Fuisteis. Después. Sellados. Con el espíritu. El espíritu santo. De la promesa. Quien nos hizo. O quien nos es dado. Como garantía. De nuestra herencia. Yo quiero que usted note lo siguiente. Entonces la iglesia. Como. Como entidad. Que iba a ser tomada. Dentro de un Israel de Dios. Fue formada. Por todos los creyentes. Que descendían. Espiritualmente. Por la fe. De Abraham. Entonces no era solo un llamado a Israel. Si hubiera sido un llamado. Exclusivo. A Israel. Entonces. Solo se hubieran salvado israelitas. Pero. Y muchos de ellos. Reclamaban. Pues yo soy israelita. Descendiente de Abraham. Si pero. Les respondía. A lo Pablo. En romanos. Si pero el hecho que seas israelita. No te hace salvo. Como tampoco te hace perdido. Por ser gentil. Pero por tener la fe de Abraham. O rechazar la fe de Abraham. Eres salvo. O eres perdido. Por eso dice romanos. No es israelita. El que lo es. Por fuera. No es israelita. El que nació en alguna de las provincias. De Israel. Es israelita. El que tiene la fe. De Abraham. Aleluya. Quiere decir que. En Israel. En el Israel de Dios. Hay israelitas circuncidados. Literalmente. Pero también. Habemos israelitas. Circuncidados de corazón. Hay israelitas espirituales. Ahora le voy a preguntar. ¿Usted es israelita? No dice. Y otros dicen que sí. Bueno. Si dice que al creer en Cristo. Ya no hay judío ni griego. Y al contrario dice. Entonces. Ahora que ya creíste en Cristo. Eres conciudadano. Con Israel. Entonces. ¿De dónde es usted? Si ya creyó en Cristo. Es conciudadano. Es israelita. De Dios. Espiritual. Y heredero. De las promesas. ¿De qué promesas? Las de Israel. ¿De qué Israel? El Israel de Dios. Entonces. Ya tenemos. Que la. La. El Israel de Dios. Que va a ser salvo. Es la simiente de Abraham. Que va a ser salvada. Para. Muchas ocupaciones finales. Vendrá una pregunta. Antes de que vengan las demás. Bueno. Y. Y. Como. Y. Se. Se. Hacía descendencia de Abraham. Uno que había nacido. Antes que Abraham. Pues. Y. Hacía simiente. Porque. Después. Habiendo creído la promesa. De Génesis. Se convertía en. En. Creyente. A la manera de la fe de Abraham. Del Abraham que iba a nacer. Por eso. Abraham. Sin circuncisión. Abraham. Recibe. Pan y vino. Como Israel de Dios. Y ahí todavía no es judío. Nunca fue judío. Abraham. Entonces él fue. El padre. De. De los. Del Israel de Dios. Sea. Judío. O gentil. Para que entonces Dios. Pueda recoger un Israel de Dios. Un Israel de él. Espiritual. En la tribulación. Antes de la tribulación. Cada vez que ha. Ha llevado gente. De acá de la tierra. Y hasta el final. En que él será todo. En todos. Y estaremos. Todos. Sujetos. Al padre. Inclusive. El hijo. Un aplauso. Esto está. Está claro. Ahora. Vamos a seguir. Vamos a seguir estudiando. ¿Qué papeles van a desempeñar. Los del Israel de Dios. Circuncidados. ¿Qué papel van a llenar. Los del Israel de Dios. No circuncidados. ¿Qué papel va a llenar la novia. ¿Qué papel va a llenar. Van a llenar. Los escuadrones. De los ciento cuarenta y cuatro mil. ¿Qué papel van a llenar. Los de. Los que se van a quedar. A las grandes batallas. De la tribulación. Todo eso lo vamos a ver. Más adelante. Pero el desarrollo de la iglesia. Es que hubo un cuerpo. En la tierra. Que no era ni judío. Ni gentil. Que era una nueva. Creación. Que iba a estar esperando. Todas las promesas. Y que iban a estarse repartiendo. Los. Los. Las categorías. Los rangos. Para desempeñar un papel. Hasta el final de la historia. Humana. Por eso hemos predicado. Últimamente. Y usted lo ha notado. Y lo ha oído. Que la iglesia. Va a estar pregonando. Todo esto. Hasta el fin. No va a haber una desaparición. De la iglesia. De estos acontecimientos. Tan es así hermano. Y hermana. Que. Estamos esperando. Nosotros. Que venga. El señor. No que. Vayamos nosotros. A él. Dice. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Pero vendrá otra vez. Él va a venir. Si usted le pregunta. Una cantidad tremenda. En número de cristianos. No. Vamos a borrar. Números de nom. O nombres. De nominacionales. Usted va a encontrar. Que lo que la gente. Está esperando. Es la muerte. Hermano. Que estás tú esperando. Pues morirme. Ya tengo 82 años y medio. Y yo me espero morir. Esperando la muerte. Debiera estar esperando. La venida del señor. Gloria. Gloria sea su nombre. Porque no es lo mismo. Irse uno para allá. Que vengan de allá para acá. Y lo que el señor prometió. Vendré. Otra vez. Y os tomaré. A mí mismo. Gloria sea su nombre. Quiere decir hermano. Que hay. Hay vidas. Inclusive acá. Que están. Por ser. Llevados. Sin ver muerte. Y es esta. La generación última. De los contratados. Y a nuestros. Si no. Nuestros hijos. Diría pues. O nietos. Ya son del reino. Ellos van a vivir en el reino. Ya no van a tener problemas. Tanto de drogas. Van a estar en el reino. Aleluya. Se alegra de eso. ¿Verdad? Aleluya. Pero nosotros. Los adultos. Vamos a vivir. En el Israel de Dios. Hasta el final. Porque tenemos que predicar el mensaje a todo el mundo. Hasta el fin del sistema. Y el fin del sistema. Es hasta que la gentilidad. Sea quitada de gobierno. Y gobierna el reino. El reino de Cristo. Además. Tenemos que explicar. Que van a haber nacimientos. En el futuro milenial. Cuando el Señor esté gobernando aquí la tierra. Nacimientos de gente que se tiene que convertir ahí. Porque no van a nacer salvos. Van a ser juzgados. Van a ser tratados. Y van a haber naciones. De donde irán a salir. No se porque. La tribulación. Va a ser una. La gran tribulación por lo menos. Va a ser una. Cosa horrorosa. Va a casi extinguir la raza humana. Al grado de. Se recuerda usted que en el diluvio. Casi se extinguió. Eran ocho personas. Entonces. Usted puede leer el apocalipsis. Y va a encontrar. Que van a morir. Los de los que. Se mantengan fieles en la tribulación. Van a morir decapitados. Y que este y el otro. Y todos los que siguen a la bestia. Y al falso profeta. Van a ser muertos. Bueno. ¿Quién irá a quedar? Y luego van a haber. Fieras. Y pestes. Y luego terremotos. Y luego. Conmociones celestes. Y. Cósmicas. ¿Quién irá a quedar en pie? Sin embargo. Va a haber. Una proliferación en el futuro. Va a llenar la tierra otra vez. Y van a haber naciones. Que van a ser gobernadas. ¿De dónde van a salir? Solo lo que va a ser eliminado. Es todo aquello que no sembró el padre. Y va a ser eliminado. Porque. El padre también sembró. Portadores de luz. Pero se les apagó la luz. A los portadores. Y se quedaron en tinieblas. Ellos van a ser eliminados también. Y van a ser. Arreglados. ¿Cómo lo podemos? Reconciliados. Cielos. Tierra. Si hay rebeliones en alguna parte del universo. Ahí se van a terminar. Y van a ser juzgados. Los seres. De la estructura que sean. Por un juicio final. Porque el Señor dice. Que. Traerá juicio todo eso. Para que se limpien. Y se reconcilien. Lo que está en los cielos. Y lo que está en la tierra. De tal manera que. El proceso de la iglesia. Es un desarrollo. Para concluir. O para. Conducir y concluir. Los planes de Dios. Con la humanidad. Va a haber una. Una virgen. Pura. Llevada. A ser presentada. A su marido. Amén. Y va a haber. Va a haber. Aspirantes. A ser. Del Israel de Dios. Y los va a haber. Y van a estar. En los periodos álgidos. De la tribulación. Y todo eso. Y van a ser. Protegidos. Escapados. Marcados. Inclusive. Usted puede leer. Por ejemplo. El Israel. Cuando el Señor. Deje. A Jerusalén. Que sea tomada. La última toma. De Jerusalén. Por los. Por las fuerzas gentiles. Van a estar. Siendo. Conmocionados. En la ciudad de Jerusalén. Todos. Y se van a salvar. Solamente. Ahí en ese entonces. Aquellos. Cuyos nombres. Están escritos. En el libro de la vida. Y los que van a estar. Enfrentando al anticristo. Se van a salvar. Solamente. Aquellos. Cuyos nombres. Están escritos. En el libro de la vida. Entonces. Quiere decir. Y ese es el panorama. Que le quiero dejar marcado. Que el Señor. Está llamando. Que se constituya. El Israel de Dios. Y luego. Los va a. Así que los inscribe. En el libro de la vida. Los marca. Y ahí. No se los tocan. En la tribulación. Quiere decir. Que entra. A ese pueblo. Que se llama. Israel de Dios. Entra a la tribulación. Con judíos y gentiles. A bordo. Salvos. Pero van a ser ahí rescatados. Salvos. Porque pueden perder la vida. Inclusive pueden perder la vida. Física. Pueden ser perseguidos. Todo lo que usted sabe. Que va a haber en la tribulación. Pero no van a ser perdidos. ¿Por qué? Porque van a ver. Miremos un ejemplar. Viene alguien ahí. Usted tiene que adorar a la bestia. Le van a decir. Pues dice. Pues no lo adoro. Porque él ya está inscrito. En el libro de la vida. No nos está salvando ahí. Está ahí siendo rescatado. Sea muerto o vivo. Por resurrección. O por. O por. Que escapó. Porque no todos van a morir. Pues. Por supuesto. El anticristo no va a tener la capacidad. De matar a todos. Pero a todos los que encuentren. Los va a matar. Veamos otro ejemplo. Si alguien anda por ahí. Que no. No está ubicado en ninguna parte. Este puede. Puede que alcance. Ser escapado. Como por fuego. Dice. Se va. A escapar. Él aunque no va a llevar nada. Ningún premio ni nada. Sino que escapadito. Medio chamuscadito. Corriendo. ¿Verdad? Eso se llamaría rebusco. Porque la gran cosecha. Va a ser el Israel de Dios. Entonces el Israel de Dios. Va a estar aquí hasta el fin. No va a ser arrebatado. Lo único que va a ser arrebatado. Es. Aquel cuerpo que se forma. Por la virgen pura. Que va a ser entregada. A su marido. Bueno. Entonces quiere decir que dentro del. La simiente de Abraham. Van a haber escogidos. Como. Y predestinados. Como. Para ser. A imagen. Del hijo. Y van a ser preservados. Y van a ser. Levantados. Y van a ser madurados. Etcé. Mientras que el Israel de Dios. Lo van a conformar. Todos los salvados. Pero que. En distintas circunstancias. Van a tener. Que enfrentar. Poderes. Contrarios. Poderes. Satánicos. Etcé. Todos estos estudios. Que estamos dando. Los vamos a ir. Desmenuzando. En los martes. Especialmente los martes. No deje de venir los martes. Va a tener derecho de preguntas. Aunque no todas. Se van a responder. Mira. Ahora tenemos una cantidad enorme. De preguntas ahí. Del retiro. Todavía. Les ofrecimos contestarlas. Y las vamos a ir contestando. Conforme la necesidad. Lo vaya. Requiriendo. Por ejemplo. Esta noche. Lo vamos a hacer. Un par de minutos más. Y vamos a. A contestar preguntas. Y prepárense para las que ya. Las dudas que ya les surgieron. Con solo lo que yo he dicho. Esta noche. Muy bien. Entonces. Vamos a ver. Que otro detalle queda listo. Cuando la iglesia. Va a terminar su desarrollo. Bueno. La iglesia va a terminar su desarrollo. Cuando tenga la estatura. Del varón perfecto. Y luego pase a tener. La plenitud de Cristo. Entonces ya. Va a terminar su desarrollo. Aquí. Aquí. Que como sigue la otra dimensión. Allá vamos a seguirnos desarrollando. Porque usted sabe. Que hay espíritus. Que ya se han ido de la tierra. Que están siendo. Perfeccionados. Y les llama la escritura. Los espíritus. Ya hechos perfectos. Y que van a estar. En el futuro. En comunión plena. Con la tierra. También podemos decir. Que. Que la. El desarrollo de la iglesia. Nos va a llevar. A. Y eso sí. Y cójase bien de la silla. Nos va a llevar. A ser. Super. Hombre. Pongámosle. Dioses con minúsculo. ¿Le gustaría ser? Va a ser. Vamos a ser. Transformados. Porque ahora no parecemos. ¿Verdad? Transformados. Resucitados. Y luego. Participantes. Del. Universo. De la tierra. Como una entidad. Con dotaciones. Absolutamente. Sobrenaturales. La tierra no va a poder ser. Nuestro albergue. Vamos a poderla visitar. Pero ya no vamos a caber en la tierra. Ya nuestro ámbito. Nuestro hábitat. Para hablar palabras modernas. Va a ser. Todo el universo. Eso. Amén. Gloria a Dios. Y nuestro. Y nuestro entorno. Va a ser lleno de ángeles. Y el Señor va a estar en su trono con el. Con el Cordero. El Padre con el Cordero. Y vamos a ser. Injertados. En el Hijo. Para estar en el Padre. Y entonces. Todo. Reestructurado. Hecho nuevo. Será. El Reino del Padre Eterno. Y Él será todo. En todos. Y los demás. Los que lo rechazaron. Los que se opusieron. Los pecadores. Los que no arreglaron sus cuentas acá. Pues van a desaparecer de la escena. En la muerte segunda. La muerte segunda. Será después del juicio final. Por eso no hay muerte segunda. En acción todavía. Lo que está pasando ahora. Con muchas. Muchas. Muchos seres que se han ido. Esto es provisional. Porque. A partir del Tribunal de Cristo. Y a partir. Que no ha sido instituido. Y a partir del juicio final. El uno se llama. Trono. Del Padre. Y el otro se llama. El trono del Hijo. A partir de ahí para adelante. Eso ya es eterno. Irreversible. Ya no se puede hacer ningún cambio. Se cristalizó. La humanidad. Ahí. Así que. Prepáremonos. Para que nos cristalicen. En una buena dirección. El Señor les bendiga a todos. Y les guarde. Y hermanos. Esta es la exposición de esta noche. Para que saque ahí sus dudas. Y las plantee. Ahora vamos a dejar hermano Pepe. Mis hermanos que me van a estar ayudando allá. Con las preguntas. Para que digan algo. A ver que sigue. Si hermano. Aquí hay una pregunta. Dice. Tengo fe. En que yo me voy a ir. En el primer grupo de traslado. Tengo una hija de siete años. Que será de ella. Cuando comience la tribulación. Si nuestros hijos se quedan. Que será de ellos. Si están creciendo. Bueno. Esperamos que el desarrollo de los hijos. En la edad. En que ellos pueden. Pueden voluntariamente escoger a Jesucristo. Sean. Sea que lo hagan. Escapando. En la mejor forma que es. Dándose. Consagrándose. Para hacer de la Virgen pura. La novia. Presentada. Inmaculada. Ante el Señor. En su esposo. Si no es así. Y no tienen la edad. De escoger voluntariamente. Ustedes saben. Que dice el Señor. Que de los niños. Es el reino. Porque. No han pecado voluntariamente. Y el Señor les cubre. Y van a haber seres. Van a haber personas. Adultas. Que van a ser protegidas. Por las personas. Del Señor. Por ejemplo. En un hogar mixto. No integrado. Si la esposa. Está. Cumpliendo con sus. Obligaciones espirituales. Quizá. Dice la escritura. Haga salvo. A su marido. O el marido. A su esposa. No es que va a heredarle la salvación. Pero le va a dar oportunidades. De protección. Para escoger a tiempo. Para ver cosas. Que tienen que conmoverlo. De tal manera. Que va a haber una. Una. Una influencia. Preciosa. En esa protección familiar. Eso va a suceder. Indeclinablemente. En ese periodo futuro. Que viene para la humanidad. Muy bien. Vamos a ver. Entonces. Que sí. Que la hija. Perdón hermano. La hija de esta hermana. Que está segura de irse. Dichosa. Que bueno. Debe ser. Incentivada. Enseñada. Si es ya cristiana. A escapar. En esa. En esa. En ese arrebatamiento. Pero si no. Va a haber. No es consolación. Va a haber. Oportunidad de protegerle. De alguna forma. No se va a quedar abandonada. Pero tiene que decidirse. Antes de morir. En el juicio final. Del trono blanco. Se acaba la maldad. En todo el universo. O es juicio. Solo para la humanidad. Parece ser hermano. Y usted me tiene que conceder. Que hay mucha. Muchas lagunas. En la mente humana. En que la. El juicio final. Va a poner un. Un hasta aquí. Si usted lee el capítulo 9. De Daniel. En el verso. 24. Usted va a ver. Que se va a cancelar. Todo. Lo que es malo. Y se va a poner. La justicia eterna. Se va a poner. Todo lo que el señor. Quería poner. Desde el principio. Pero. Al ver el panorama general. Da la impresión. Que eso es. Con la humanidad. Y con ciertos seres. Concomitantes. A la humanidad. Pero quien sabe. Que habrá. Si se va a erradicar. Todo eso. De todos los ciclos. Futuros. No podemos contestar. A esa pregunta. A mi me da la impresión. Que ahí va a terminar. Todo lo malo. Y va a empezar. Todo lo que es de Dios. Pero más que todo. Lo podemos asegurar. Hablando de la humanidad. De la tierra. Otros seres. Tendrán otras rutas. Tendrán otras formas. No sé. Pero que. Algún día. Se va a terminar. Esa rebelión continua. En los ciclos de. De creación. Pero da la impresión. Que van a seguir evolucionando ciclos. Sucediendo ciclos. En los cuales. No tiene nada que ver. Lo que se sucedió. Ya en la tierra. Sin embargo. Sin embargo. El señor dice. Que para nosotros. Ya no habrá cambio. Aunque haya ciclos. Y usted sabe. Que nosotros vamos a vivir. En todos los ciclos futuros. Porque la humanidad. Va a estar compuesta de ciclos. Si habrá regiones. En donde van a haber ciclos. Que vamos a desconocer. Como los que haya. Ahora. En alguna parte. Que no sabemos. Probablemente. Pero vamos a estar. Viviendo la eternidad. Por ciclos. En los tres grupos. Va a haber novia. O no. Por favor. Acláreme eso. En todos los ciclos. En los grupos de. Antes de la tribulación. En la tribulación. Y después. Va a haber novia. Que si va a haber novia. En esos tres grupos. O solo en uno. O como. La impresión es. Que la novia. Va a ser sacada. De los salvados. Aleluya. Y lo demás. Podría usted llamarle. Sin mucha pena. El Israel de Dios. El pueblo de Dios. Que va a ser escapado. Salvado. Pero no en la misma forma. Porque va a ser un pueblo. Que va a estar. Todavía. Lavando. Ropajes. Mientras que la novia. Ya lavó los ropajes. Para irse. Tiene que ir bien arreglada. La novia. ¿Verdad? En la primera muerte. No vamos ni al cielo. Ni al infierno. Entonces. ¿A dónde vamos? Eso quisiera yo saber. No. No tenga pena. Vamos a explicar algo. Si usted se pone a pensar. Que por ejemplo. Hay seres. Que están siendo perfeccionados. En alguna parte. ¿No? En alguna parte. Y si usted se pone a pensar. Que hay castigos. Que hay tormentos. De gente. Que todavía no ha sido juzgada. ¿En dónde estarán? Por ejemplo. Un Enoch. Que se fue. Y un Elías. Que se fue. Antes. Que el cielo. Fuera abierto. Por Cristo. Un David. Que no se fue al cielo. Dice. Dice Hechos. Entonces. No estoy diciendo. Que no esté en el cielo. Yo no sé. Está hablando. Cuando él murió. ¿A dónde se fue? Porque el cielo. No había sido abierto. Dice que. Nadie podía ir al cielo. Si no sólo el que descendió. Del cielo. Entonces. Quiere decir. Que los han de haber llevado. A algún lugar. De espera. Fíjese que por ejemplo. En la Biblia. Según me refería hermano Sergio. No sé. La Vulgata. ¿No? La Biblia Vulgata. Sí. De Jerónimo. Dice. Ahí. Que Enoch. Era un padre de la iglesia. Del año 300. De la era. Y dice que. Enoch. Fue llevado. A algún lugar. A algún sitio. Trasladado. Para luego ser. Llevado a su destino final. En los acontecimientos. Que él va a vivir todavía. Aquí en la tierra. Porque va. Probablemente va a regresar. O algo. De todas maneras. Está entre los seres. Que van a ver el final. Pues. Entonces. Da la impresión. Que si no se fueron al cielo. Aquellos seres. Están esperando. En algún lugar. Ahora. Si ya el Señor. Abrió el cielo. Y el paraíso. Está en el cielo. Pues ahí estarán. O habrá otro sitio. Pero usted sabe. Que hay. Por ejemplo. Espíritus. Encarcelados. De los que fueron rebeldes. Antes del diluvio. Oígalo bien. Y que van a ser juzgados. En el juicio. Ya están encarcelados. No están todavía. En el lugar definitivo. No están en el infierno. Están encarcelados. Debe ser. Un lugar. En donde están. Esperando. Que lo juzguen. Inclusive. El tribunal de Cristo. Al que tenemos que llegar. Todos nosotros. Los salvos. No se ha efectuado. Entonces. ¿A dónde irán. Los que mueren. De nosotros. Si todavía. No los han juzgado. En el tribunal de Cristo. Y no están ya. En el lugar definitivo. Tienen que estar en espera. De algo. Y se están purificando espíritus allá. Porque los espíritus. Ya hechos perfectos. Están esperándonos. Y se hicieron perfectos. Cuando salieron del cuerpo. Humano. Cuando se murieron. Así que la respuesta. Es un poco difícil. ¿Dónde? En Júpiter. En Saturno. En algún planeta. No le puedo decir. Pero no están. En el lugar definitivo. Algunos dicen. Que cuando se murió ladrón. En la cruz. Se fue al paraíso. Al tercer cielo. Inmediatamente. Pero si uno lee los contextos. Se ve. Que el ladrón. Estará en el paraíso. Pero hay que ver. Cómo. Cuándo. Y en qué forma. Y que lo salvó el Señor. Ni hablar. Lo salvó. Y estarás conmigo. En el paraíso. Y si estuvo ese mismo día. Quiere decir que se fue al paraíso. Pero el paraíso. No necesariamente es el cielo. ¿Ah? Porque Pablo dice. Que fue al paraíso. Y al tercer cielo. Eran dos cosas distintas. Y dice que también fue a lo profundo. Bueno. Ahí. Usted contéste. La. Con todas las cosas. Con todas las cartas puestas. Vamos a ver. La iglesia. La iglesia y el Israel de Dios. Estamos ahora unidos. Seremos separados en el arrebatamiento. Lo que es el Israel de Dios. Va a vivir en la tierra todos los acontecimientos. Pero del lado de la protección de Dios. De la salvación de Dios. Los papeles que tiene que llenar. Pero de ellos hay una premiación especial. Que es la que no le falló al Señor. Que es la esposa pura. Esta se la lleva para que le acompañe permanentemente. Y va a estar interviniendo en los asuntos de la tierra. Pero como una esposa. No como un ministro de la defensa nacional. ¿Verdad? No va a pelear pues. La novia no va a pelear. Van a pelear las huestes terrenales. De un Israel nacional. Los gentiles que van a estar ahí en la tribulación. Y quizá van a pelear los 144 mil. Para defender a los demás. Pero el Israel de Dios va a ser escapado. Como escapó Israel. En el éxodo de Egipto. Y ahora es otro éxito. Otro éxodo, perdón. Y éxito también. Y van a ser escapados. Pero note, ninguno de ellos. Del Israel de Dios. Va a ser arrebatado. Muy bien. Después de pelea conmigo. ¿Con qué cuerpo estarán los más que vencedores. Ministrando en la tribulación? Usted sabe que. Cuando los más que vencedores. Los arrebatados. El grupo predilecto del Señor. Serán. Al ser resucitados. Tienen cuerpo. Cuerpo de otra dimensión. Y al ser transformados. Pues cuerpo de otra dimensión. Entonces ya van a estar. Vamos a estar en la tierra. Sin que las leyes naturales. Nos aten. Exactamente como estuvo el Señor. Los cuarenta días. Resucitados. Un aplauso. Para el Señor. Ese cuerpo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a volar. Sin alas. Vamos a. A ser servidos por ángeles. Como el Señor. Y vamos a. Aparecer allá. Y desaparecer allá. Y aparecer acá. Y en una forma. Y en otra forma. Cambiando modelo cada año. Eso es agregado. Hay una pregunta de una hermana. Dice. Hermano Otto. Yo soy tierna en el Señor. Y me cuesta mucho contenerme de algunas cosas. Y anhelo mucho consagrarme. Usted cree que si no estoy bien metida con el Señor. ¿Qué puede pasar con mi vida cuando venga el Señor? Qué bueno. Qué sinceridad. ¿Verdad? A todos los demás. ¿Les es fácil llevar la vida cristiana así sin tentaciones? ¿Verdad que estamos igual parejitos? ¿Qué? Entonces lo que hay que hacer es. Entregar nuestra voluntad al Señor. Ejercitarlo siempre en eso. Para que cuando nos sorprenda. Porque va a sorprender a muchos. La venida del Señor. Por su gente. Seamos. Dignos de escapar. Y estar en pie. Delante del Hijo del Hombre. Esa es una premiación. Note que no todos van a estar en pie. Y todos van a estar listos. Entonces tiene que haber los listos. Vámosle. Y los no listos. Prepárense. Allá. Láven bien su ropa. Y entonces los trasladan de alguna manera. Pero el privilegio. Del arrebatamiento. Es un premio. A ganar. Aquí. Mediante la consagración. La santificación. Que va a hacer. El Señor. Porque no va a llevar. Sino sus consagrados. No va a llevar gente. Gente que va a ir a contaminar el cielo. ¿No? Nada inmundo. Nada. Nada que esté. Así que hay que quitar todo. Indicio. De pecado. Hay que arreglar las cuentas diariamente. Por eso dice el Señor. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Porque te puede sorprender. La venida del Señor. Enojadito. Como dicen. Mirando cara a cara a la señora. Y no se. No se hablan. ¿Verdad? A ver. ¿Quién de los dos se llama? Yo creo que ninguno de los dos. Los cristianos salvos. Que ya murieron. Pero que estaban. Los cristianos salvos. Que ya murieron. Pero que estaban en pecado. ¿Tendrán algún proceso. De purificación. Después de muertos. ¿Y cuándo resucitarán? Ninguno se va a salvar. Después de muerto. La muerte corta. Toda oportunidad. Pero las. Las almas. No porque se muera. Físicamente. Dejan. De. Ser tratadas. El Señor va. A. Completar el trabajo. Hasta la resurrección del cuerpo. Entonces quiere decir. Que hay trabajo. Del otro lado. Del velo. Ahora. ¿Dónde? ¿Cómo? Ese será motivo de. Venga otros martes. Porque va. ¿Sabe por qué se lo digo hermano? No es eludiendo. Eludiendo la respuesta. Porque hay que explicar ciertos detalles. Que van a servir para entender los otros. Ahora le puedo decir. Pues van a estar en. En la punta del volcán de agua. Sería una ocurrencia mía. ¿Verdad? Pero tenemos que ver. ¿Dónde van a estar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esas almas? Si la muerte física interrumpe el trato que Dios tiene con algunas personas. Por ejemplo. Cuando se murió Lázaro. El Lázaro que vivía con las hermanas. ¿Acaso no fue tratado del otro lado de la muerte? Quiere decir que no interrumpe la muerte el trato. Yo no estoy diciendo que se van a salvar muchos después de la muerte. Pero estoy diciendo que los que conocieron al Señor. Como Lázaro. Pero que no andaban bien. Van a seguir siendo tratados. En alguna parte. No sé dónde. Ni me pregunto. O raramente. Hay una pregunta de un hermano que tiene una gran confusión. Dice. Como la iglesia es lo mismo que Israel. ¿En qué momento fueron diferenciados y por qué razón? Bueno. Digámoslo. Cuando la gentilidad rechazó como gentiles. La promesa de Dios. Y se estaban perdiendo. Y usted sabe la torre de Babel. Fue la dispersión de la gentilidad. Entonces Dios llamó a Israel. Por eso dice en la porción que leímos. Nosotros que primero esperábamos en Cristo. Los judíos. Pero después de eso. Ahí están ya separados los judíos. Pero después de eso. Cuando Cristo vino. Botó la pared intermedia. Y entonces de los dos pueblos. De los dos hombres. Hizo uno nuevo. Y este es el habitante. Del Israel de Dios. Que ya no es ni judío. Ni gentil. Ahí ya están unidos. Ya no se van a separar más. Ahora que cada uno va a tener su rango. Sus determinadas funciones. Sus predestinaciones. Sus preordenaciones. Eso es evidente. Eso es evidente. Pero ya la pregunta está respondida. Entiendo por lo que usted ha dicho. Que hay un Israel de Dios. Y un Israel nacional. La promesa de ser cabeza de naciones. ¿Para cuál de los dos es? El Israel nacional. Va a ser eliminado. El Israel de Dios va a ser salvo. Porque está salvando los que creen. No los que son de Israel. Entonces va a salvar a los gentiles también que creen. De tal manera que la nación Israel de Dios. Va a gobernar la tierra. El Israel nacional. Como se perdieron. Y no aceptaron el planteamiento. Se perdieron. Se perdieron como se perdió cualquier otra nación. De tal manera. Que nadie se va a salvar por nacionalidad. Podría explicarme. Segunda de Corintios 11.2. Como que el apóstol Pablo se cuenta a parte de la iglesia. Para presentarla como una virgen pura. ¿Cómo dice para que recuerde yo el texto? Es en donde dice Pablo que la va a presentar. Deseo presentaros como una virgen pura. Parece ser que la sección ministerial del Israel de Dios. O la iglesia. Llamémosle así. Es una entidad anexa. Usted sabe que dice que los ministerios primarios. Como el de Pablo. Fueron regalados. Fueron regalos que Dios hizo a la iglesia. Pero el regalo. Cuando se lo dan a uno. No es parte de uno. Como que están anexos. Tienen un rango superior. Podríamos pensar así. Como que los ministerios estarán representados. Por ciertos personajes. Que se narran en el apocalipsis. Pero realmente la iglesia en sí. Es una entidad. A la cual están presentando. No diría Pablo. Semejante cosa. La estoy presentando. La estoy llevando. Si él fuera de ellos. Si fuera parte de ellos. Él es parte como ministerio. Pero no parte como oveja literal. Él fue algo muy. Y otros ministros. Muy especial. Yo diría que. Si usted quiere una opinión. Como que hay una. Una. Diferencia. Desde luego la hay de rango. Pero de trato. De los ministros. A las ovejas. Hay aquí. Varias preguntas hermano. Bastantes. Aproximadamente. Unas doce. O más. Calculen ustedes el tiempo. Que dice. Que dice. Todas son alrededor de los niños. Que pasa con los niños. Que pasa con los retrasados mentales. Se van a quedar a la tribulación. Van a ser salvos. Si nos puede decir algo al respecto. Muy bien. La pena por los niños. Es mía también. Pero mire hermano. Usted cree que el señor. Va a abandonar a sus criaturas. A sus hijos. Si. Ya no sería cielo. Pensando que se quedaron. A saber dónde. ¿Verdad? No. Pero tampoco usted ve en la Biblia. Que los niños. Menores de uso de voluntad. Vayan en algún arrebatamiento. No. No se llevó a su familia. ¿No? Elías que yo sepa. Se fue solo. En el diluvio. Los niños se ahogaron. En Sodoma. No salieron niños. Niños. Entonces. Lo que es indiscutible. Es que los niños. Van a ser protegidos. Por ángeles. De alguna manera. Mejor que los protegemos. Nosotros los descuidamos. Pero vamos. De alguna manera. A estar al tanto. Nosotros. De esta. De esta familia. Que se ha quedado protegida. Y nosotros mismos. Vamos a estar salvando. En las situaciones. Álgidas. Tremendas. Que van a haber. En ese tiempo. Como protectores. Salvando la familia. Como. De la misma manera. Le mostraron a un hermano. Unos personajes. Le mostraron. En una visitación que tuvo. Un pastor. Que los. Que los niños. No. Que nosotros. Como adultos. En el tiempo de la pascua. Cuando sea el salvamento de Israel. Del Israel de Dios. Vamos a ser como los corderos. Inmolados. En las mesas. En el éxodo. En la noche de la pascua. Que estábamos. Estaba el cordero muerto ahí. Pero uniendo a la familia alrededor. Que se lo estaba comiendo. Vamos a ser alimento. Y protección de la familia. Como que nosotros vamos a ser delegados. Del cordero. Como corderos. Ya me explico. Por supuesto. No estamos diciendo. Que estamos salvando. Juntamente con Cristo. Pero salvamentos. De la situación final. Y el Señor. Como nos ha delegado eso. Vamos a estar conjuntando la familia. En cada. En cada casa. En cada casa. En cada casa. Y la sangre protegiendo. Para que no haya destrucción. Entonces. Eso va a incluir a los niños. Ahí se se incluyeron los niños. Pero no se incluyeron niños. Para ir. Hacia arriba. Porque eso. Es como es una ida. Traer algo. Para regresar. Y proteger. Y hacer. Y de. En la. En los traslados. Tipo. Tipo. Israel. Traslados. Tipo. Lot. Iba. La familia. Pero no. En los arrebatamientos. Individuales. Ni en los. Ni en el arrebatamiento. De la novia. Usted no ve. Que van niños. Porque tienen que ir. Solamente aquellos. Que creyeron. Así que tenían la facultad. De creer. Entonces no podemos incluir. Ahí ni los retrasados mentales. Ni los fetos. Que vinieron al mundo. Y casi. Muchos. Ni siquiera abrieron los ojos. Sin embargo. Se fueron a algún lugar. A desarrollar. Pero. Pero ellos no están incluidos. En la iglesia. No tuvieron uso. De la voluntad. Para poder ser escapados. Con. Como lo hacemos. O como se hace. En el caso de la iglesia. Hermano. Dice esta pregunta. Si el anticristo. Va a gobernar. A todos los. A todos los gobiernos. De las naciones. Quiere decir. Que el gobierno. De cada país. Se va a constituir. En perseguidor. Del pueblo de Dios. Si no quiere. De dejarse marcar. Todos los gobiernos. Del mundo. Van a entregar. Su autonomía. A los diez reyes de Europa. Y los diez reyes de Europa. Van a conseguir al anticristo. Y el anticristo. Gobernará. Por tres años y medio. Todo. Todo. Por eso es. Que hay que escapar. De la tribulación. Y no. En la tribulación. Porque va a ser duro. Porque. El anticristo. Va a obligar a todos. A rendirse. A su fuerza. Y va a haber muerte. A cambio de. Una negativa. Dice esta pregunta. Abraham. Es iglesia. Por haber participado. De la santa cena. O sea. Del pan y vino. Pues Abraham. Abraham es el padre. Del Israel de Dios. Es el padre de la fe. Entonces. No. No lo estamos incluyendo. En una novia. Que se levanta. Que está arrebatada. Pero lo estamos incluyendo. En el Israel de Dios. Como cabeza. Entonces. Abraham es un personaje. Fuera de serie. Es el padre de la fe. Nada menos. Entonces. Él va a estar. Como escapado. Como. Iglesia quiere decir. Escapado de. Él es escapado. Pero los rangos. Son diferentes. El rango. Como novia. No es lo mismo. Que el rango. Como padre de la fe. De la. Del Israel de Dios. Hermanos. Miren que curioso. Perdón. Pepe. Que curioso. Que él nunca fue. Israelita. Nunca fue judío. Y es padre de los judíos. Y resulta que es padre de nosotros. Que nunca hemos sido judíos. Cuando se habla. De la doble muerte. Se refiere a la muerte. Del cuerpo físico. Y el alma. O. Deja entrever. Otro misterio. Mira. Eso es largo. Pero. La muerte. Doble muerte. Muerte física. Y luego. La muerte espiritual. Eterna. Esa es la segunda muerte. Quiere decir. Que son dos muertes. Como. Hay. Dos nacimientos espirituales. O. O puede ser. Que solo uno. ¿Verdad? El uno. Es el original. Que se nació de Dios. Sin pecado. Pero luego. Se. Se. Se manchó. El espíritu. En la. En la. Cuando tomó cuerpo en Adán. Que ya venía. Ancestralmente. Caído. Y que nos estaba dando su imagen. Entonces. Aquel nacimiento. Uno. Trae la necesidad de. Nacer. Otra. Vez. ¿A quién le pueden decir. Que nazca otra vez. Si no ha nacido nunca. En el espíritu. No se recuerda usted. Que la confusión de Nicodemo. Fue esa. Nicodemo no sabía nada de eso. Nicodemo. Es necesario Nicodemo. Que nazcas. Otra vez. Y dice Nicodemo. Pero. Yo ya nací entonces. Pensó en lo físico. Entonces tengo que volver a nacer de mi madre. Estaba equivocado. Porque estaba hablando el señor. De dos nacimientos del espíritu. Entonces hay gente que va a morir. Que va a morir dos veces. Porque solo nació una vez. Y en quienes va. Vamos a escapar. De las dos muertes. O de una muerte. Por lo menos la eterna. Posiblemente de las dos. Porque nacimos dos veces. Nacimos de arriba. Si Nicodemo tenía. Ya llevaba uno hermano. Cuando le dijeron. Es necesario que nazcas. Otra vez. Era el dos. Pero no quiso. No, no. Ah. Después hizo el dos. Hizo el dos. Entonces escapó. Pero nadie puede entrar en el reino. Si no nace. Otra vez. De arriba. Hay versiones bíblicas. Que le llaman. Nacer de arriba. En vez de nacer otra vez. Van a haber. Salvos gentiles. En la tribulación. La gran cosecha va a ser en la tribulación. La gran cosecha va a ser en la tribulación. Pero de salvado ya. Como lo dijéramos. Mire, hay un ejemplo fácil. Los que van a estarse negando a ser sellados por la vez. Esos van a ser salvos. Pero se van a negar porque ya están marcados. Porque los marcaron antes de entrar a la tribulación. Entonces no es entrar a salvarse. No es la tribulación para ver si quieren salvarse o no. ¿Quién no va a querer? Es entrar a la tribulación a recibir la paga. Y a escapar de ahí. De entre la tribulación. A los que ya están marcados. No se están salvando ahí. Están escapando ahí. Porque muchos de ellos los van a matar físicamente. Entonces quiere decir. Que todo el que va a entrar y se va a salvar. Ya va con su certificado de salvación. ¿Por qué? Porque su nombre ya lo escribieron en el libro de la vida. Si usted ya lleva la ciudadanía de Dios. Y entra a la tribulación. No me va a decir usted que se va a ir a salvar ahí. Usted lo que va a ir a hacer ahí es que lo rescaten. Porque no se fue antes. En el levantamiento de la novia Alba. Y pura. Pero no se está salvando allá. Muy bien. Ahí está respondido entonces. Quiere decir que no es cuestión. Por eso el Señor les dijo a unos fariseos. Ustedes no vienen a mí. Porque no son de mis ovejas. Estaban marcadas por el otro ya. Hermano, tal vez la última. Porque ya vamos a salir del aire. La causa del tiempo. Dice. Eliseo es un ejemplo de los escapados en la tribulación. Pero se queda con una doble porción. ¿Será que alcanzan la estatura del varón perfecto los que se quedan con esa doble porción? Sí, sí, sí. Se constituirán el Israel de Dios. Pueblo de Dios. Que va a entrar a la eternidad. Gloria sea su nombre. Pero no espere usted ir a escapar allá. Mejor de una vez. Se nos va la emisora del aire y queremos orar por bendición. Levante sus manos. El estudio ha terminado porque el tiempo nos limita. Y usted que tiene que regresar a casa si no le van a pedir el cuarto. Los que se quedaron, ¿verdad? Padre que estás en gloria. Te pedimos que bendigas a este pueblo. Hambriento, ávido de verdades. De estudio de tu palabra. Queremos Señor descubrir la verdad tuya. No nuestras verdades acuñadas. Gloria a tu nombre. Bendice a los que están oyendo por la radio. Si hay preguntas que vengan por teléfono, Señor. Danos la oportunidad y el privilegio de contestarlas en la primera oportunidad. Bendice a este pueblo que va armado. Y que vaya satisfecho de estar en tu palabra. En tu palabra veremos la luz de Dios. La verdad os hará libres. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Hasta el próximo servicio, hermanos. Hasta el martes, otro estudio. Pero los servicios corrientes ya usted los conoce. Que el Señor le bendiga. Nos vamos cantando. Nos vamos cantando. Con mis hermanos. Nos vamos cantando, hermanos. No se vaya el seco. Vamos a darle gracias a Dios. Le vamos a alabar su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cantamos. Dios le bendiga. Dios le guarde. Aleluya. Mande sus preguntas. Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Si no habría de creer. Que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Si no habría de creer. Que vería la bondad del Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida. Gloria a Dios. Él es mi luz. Prepárese para otros estudios. Oiga por la radio. Mesas redondas. Jehová es la fortaleza de mi vida. Pensamientos. Instrucciones bíblicas. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Si no habría de creer. Que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Si no habría de creer. Que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado. Si no habría de creer. Que vería la bondad del Señor. No habría de creer. Que vería la bondad del Señor. No habría de creer. Si no habría de creer. Es que no habría de creer. Que vería la bondad del Señor. Gracias.